La dulce voz del requinto y el respaldo musical, aquí están ellos Y siempre con producciones al azar, Chobas Internacional, Inca Perú Producciones Unidos para llevar alegría a todo el Perú Tengo un resentimiento que tú no me quieres Tengo un resentimiento que tú no me amas Tendré que resignarme, tendré que olvidarte Por más que te quiera ya te olvidaré Por más que te quiera ya te olvidaré Por un beso que me diste, hombre orgulloso Prisionera me tuviste solo por capricho Dime si no me quieres, dímelo por favor No quiero andar llorando por un mal cariño No quiero andar llorando por un mal cariño Y para las mentirosas también Ahí están bailando, cantando con tus canciones A las chicas bonitas del Cusco A Arequipa A Purimac A la Tucho Chicas en Zabulla Por un beso que me diste, hombre orgulloso Prisionera Prisionera me tuviste solo por capricho Dime si no me quieres, dímelo por favor No quiero andar llorando por un mal cariño No quiero andar llorando por un mal cariño Corazoncito, corazón, corazón ilusionado En este mundo de amores, a veces nos toca llorar Cantamos Corazoncito, corazón, corazón ilusionado En este mundo de amores, a veces nos toca sufrir Y ahora con más ilusiones y esperanzas El buen mañana mejor Sigue avanzando, sigue triunfando Sofía la dulce voz del requinto Esa vueltecita, vueltecita a las chicas bonitas Música Viva la vida, viva la vida, viva la vida Intenta, jaaaa Que no te falte la bebida Ajá Gloria Guamaní Amador choque Asi se baila Vueltecita Hámos Dilma Farfan Y esposo, Juanchávez ¡Con gusto y alegría! ¡Así, así!